Queremos comentar esta mañana que la Fundación Esposo Rodríguez lanzó este año y becará a cuatro estudiantes con hasta 40 mil dólares para realizar estudios de maestría en el extranjero. La Fundación Esposo Rodríguez lanzó la convocatoria de la Beca de Excelencia 2023 para estudios de maestría en el extranjero, que este año becará a cuatro estudiantes con hasta 40 mil dólares, informó Oscar Serrato, consejero de la institución. También podrán participar, agregó, quienes deseen hacer su maestría en cualquier universidad de prestigio de Estados Unidos, Canadá o Europa en las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. La convocatoria de la Beca de Excelencia es de este momento hasta el 31 de mayo y en un plazo máximo de 50 días del cierre de la convocatoria vamos a seleccionar a quienes son los ganadores de este año. La solicitud y requisitos los puede consultar en línea en la página www.fer.org.mx o solicitar información al 800-84-16114 o al teléfono 66 22 59 23 63 o en el WhatsApp 66 21 01 24 62 o al correo electrónico info arroba fer.org.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx Cons y Ortega Huerta. Quiero agradecer a los patrocinadores, a la familia Cons en primer lugar, a la familia Ortega Huerta, ahora a la familia Zaragoza Ruival y otros patrocinadores que hacen posible el abrir estas oportunidades para los jóvenes que quieren ir a estudiar al extranjero. La beca que inició en el 2011 ha apoyado a 26 estudiantes de maestría, de los cuales 18 han concluido su formación y 8 continúan sus estudios. Con imágenes de Osvaldo Vázquez, Noticias Telemax, Marta Gramón.